y y y pero verdad que a mi no me queda hace ni champú, dame a ver si llevo a chanchi para acá afuera como lo puedo va a hacer una construcción de arena porque esto es más bacano que disfrutar ya no sabía que esta ese muchacho metido dame a ver si esta para acá y y mira tu no me has visto a chanchi por ahí, ah si yo creo que yo lo vi ayer, esta la cuba blanca yo creo que yo lo vi, ah pues esta bien muchas gracias déjame ir donde esta chanchi, ok chanchi tu me puedes hacer un favor, dígame mira cómprame 5 PSD y un champú de 5 que voy a lavar, déjame ir para recoger los muñequitos, está bien yo estoy trabajando más rápido porque yo soy un constructor y los constructores trabajan con velocidad ay pero cuáles son los 5 PSD y champú y los 5 PSD y la hace porque ella me lo dio todo junto ay, por ahora se me olvidó lo que yo me mando a comprar bueno, yo lo que hago hacer es que voy a poner mi amiguito Mike y le enseñaré a los juguetes le estoy acabando las terminadas finales para que quede más bacano que una terminación ya verás ahora falta el acabado más terminado ah mira mi amiguito allá Mike y que felicidad yo tengo amiguito Mike y que conoces a mi muñequito cuál es muñequito amiguito? estos son los mini superhéroes y dale amiguito, préntamelo o está bien toma dale gran amiguito, luego apunta y vamos soy señor papa soy mamá gatuna ay que susto yo soy el mundo soy pepa y me gusta jugar en charquitos de lobo y juntos somos los mini superhéroes vete amiguito que yo soy el de vos a todito es ya lo amiguito que bacano y ya lo puedo hacer pero claro que no amiguito que tú no puedes hacerlo porque nada más yo se hace esas voces escucha soy señor papa pero yo también se soy voces mira hola niña ahhh tu lo que pareces un loco amiguito tu estas como malo amiguito yo no estoy loco no porque yo se habla inglés escucha hello to do money ya duro por si acaso yo no se habla el plating no yo voy a seguir juegando soy pepa me da ganas tu sabes me da ganas de llorar pero yo no lloro porque yo soy un hombre pero llora amiguito eso no es nada mi mamá me dijo que los hombres no lloran pero como yo soy un niño voy a llorar pero amiguito pero amiguito y por que tu estas llorando pero amiguito viste tu que dijiste que lloran ay si verdad tu quieres que lloran claro amiguito a mi me gusta llorar pues cierre los ojos amiguito esta bien amiguito no abre los ojos todavía yo no los voy a abrir amiguito ya amiguito abre los ojos esta bien amiguito ay ay es mi amiguito ay es mi muñequito ay se lo llevo mi muñequito ay ahora se ve la que va a gritar ahhh 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 ahhh